El Gobierno del Estado informa que en la sexta semana del regreso a clases presenciales, en el nivel básico, se detectaron 96 brotes de COVID en escuelas del Estado y 223 casos en las edades de estudiantes de 3 a 14 años. La mayor parte de los casos positivos en este rango de edad se presenta en la zona metropolitana de Guadalajara, con 160. En personal educativo se registraron 46 contagios. Esta última semana se registró un ligero incremento en la asistencia de estudiantes. Según la Secretaría de Educación, acudió 86% de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, es decir, 1.429.322 alumnas y alumnos han regresado a la presencialidad. Por su parte, esta semana se registraron 662 contagios en personas de 15 a 25 años. De estos, 98 fueron detectados en estudiantes, mientras que en el personal educativo se registraron 47 en escuelas federales, estatales, particulares y centros de capacitación. Para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.